El Ken de la radio, el peluche. Esa es la vuelta y estamos en vivo con una leyenda de la música urbana boricua que por primera vez llega a la casa de las grandes estrellas, Mix 104.5. Es imposible que si viviste la pegada de los 2000, no recuerdes quién es este artista, los éxitos que tiene en su haber y es imposible que no hayas perreado uno de estos temas. Además, como dice mi hermanito Ramón, que no le hayas dado al guayeteo con esos discos, es imposible. La leyenda de la música urbana hoy en vivo por Mix 104.5, Ñejo el Bronco. Bienvenido, hermano. Gracias, mi gente. Estoy contento de estar aquí en la República. Casi no vengo, pero cuando vengo vacilamos duro. ¿Qué tiempo tenías sin venir a RD? Hace cuánto, Electric? Hace como tres años por ahí, tres años. Dos años, tres años, dos años y medio. Wow. Ñejo, esa gente que, como estábamos hablando, fuera del aire, vivió tus inicios, lo que fueron tus éxitos, uno detrás de otro. No sabía que era tan viejo, empezamos. No sabía que era tan viejo, hermano. No, no, no. Por eso no, porque, por ejemplo, me dijiste tu edad fuera del aire y yo estaba lejos de la realidad. Digo yo, pero ¿cómo así? Me la voy a reservar porque... No, normal. Yo no tuve 42 años, normal. Antes yo decía, diálogo, cuando yo estaba 40 años. Cuando tenía 10, decía, diálogo, cuando tenía 20. Cuando tenía 20, decía, diálogo, cuando estaba 30. Y la edad de uno vacila, ¿entiendes? O sea, en cada época uno vacila de diferentes formas, pero... Se sigue vacilando, normal. En este momento, actualmente ya eres un artista consolidado que, pues, dentro de tu rama has llegado a grandes niveles, has viajado a un sinnúmero de países, lograste romper esquemas en diferentes países, países como Colombia, por ejemplo, fue una de las casas que era imposible que Ñejo llegara y la gente no se disfrutara tu show, no va a rotar a los conciertos. Gracias a Dios. Al día de hoy, a tus 42 años, ¿qué le falta, Ñejo? Bueno, mira, personalmente, yo personal acá siento que no me falta nada. Pero cuando miro a los alrededores, me gustaría hacer cosas porque... No porque me... Déjame ver cómo te explico, yo soy medio disparatero hablando. No que me hagan falta ni que las quiera, como que algo que diablo, si no lo hago me voy a morir. Como que no es que lo necesitan para estar vivo. Me gustaría, viste, porque hay artistas que le pasan por al lado a uno y se ganan un premio y piensan que, ¿entiendes? Que son más duros que uno. Y no respetan, ¿entiendes? No respetan. Entonces hay veces que uno tiene que llegar a ciertos lugares para que los chamaquitos piensen. Porque cuando hay muchos chamaquitos, no chamaquitos, o sea, hay artistas. Yo digo chamaquitos del mundo. Pero hay muchos panas que piensan que porque, ¿entiendes? Se ganaron un premio porque trabajaron un poquito más que uno, ¿entiendes? Piensan que, se les sabe, no respetan los rangos. Y piensan que le meten más duro que uno. O sea que... Yo respeto mucho a los artistas dominicanos porque aquí por lo menos el 80% o 90% son liricistas, ¿entiendes? Pero en el género, ¿sabes? Como tal, completo, incluyendo dominicanos, colombianos, puertorriqueños, no respetan mucho la lírica, ¿entiendes? O sea, sí respetan, pero no, no... O sea, el liricista, ¿entiendes? Lo que es un... Una buena letra, unos buenos versos. ¿Entiendes? Aquí cualquiera porque se ganó un premio porque llegó, qué sé yo qué, se compara contigo, ¿entiendes? Y no sabiendo que detrás de ese éxito, quizás, quizás, del artista como intérprete, hay muy poco trabajo. Porque la disquera, la compañía con la que estás trabajando, hace el 90% del trabajo, tú te metes al estudio, graba el disco que te pusieron a grabar. Exacto. Con la pista que te hicieron específicamente para ti, con los acordes... Lo describieron 10. ¿Verdad? Con los acordes que te da un equipo de producción, porque muchas veces el juego vocal ni siquiera es tuyo, hay un equipo que te guía para lograr ese nivel y de ahí en adelante le entrega la disquera y te sientes para que llegue el logro. Exacto, porque son premios diferentes. Yo me imagino que también ellos dirán, diablo, yo tengo un premio, pero no tengo... Me gustaría cambiar mi premio por él, ¿entiendes? Exacto. Porque yo no dejo que nadie me escriba, ¿entiendes? Porque hay mucho charlatán, ¿entiendes? No charlatán, sino que... Porque si tú lo aceptas, porque tú puedes ser intérprete, ¿entiendes? Yo soy muy fanático, fanático. Tengo todo, todo... Esto es la voz, y esto es la voz hace a sus canciones él mismo, pero también le escribía muchas canciones. Sí. Pero tú engañar a la gente, ¿sabes? No es lo mismo tú aceptarlo. Tú tampoco tienes que estar diciéndolo por allá. Ah, no, a mí me escriben, pero que tampoco, ¿sabes? Tampoco tienes que esconder si te lo pregunto. Por ejemplo, tú como artista boricua, ya que Puerto Rico ha sido, por decirlo así, dentro de la música urbana, el patrón a seguir de los diferentes países, países como República Dominicana, el otro día se estuvo hablando aquí, que ya poco a poco hemos ido rompiendo ese umbral, hemos ido entrando en lo que es el negocio de la música urbana, porque lamentablemente, siendo nosotros muy buenos en el género, siendo muy colaboradores con lo mismo Borico, y siendo la plataforma que proyecta la música puertorriqueña, porque no es un secreto para nadie, que de Puerto Rico se llega a RD y se exporta directamente a otros países. Entonces, independientemente de eso, los artistas aquí no han madurado mentalmente para proyectar su música, y una de las cosas que se dice es el ego de artista, de yo compongo, yo trabajo, yo hago, yo a mi manera. Vemos otros artistas internacionales. Que me pasa a mí eso, me pasa a mí. ¿Verdad? Me pasa a mí porque no quiere ser, ¿sabes? Hay veces que no sabe hacerlo todo a uno, pero hay veces que hay que dejar que a otra persona, hay que dejarse ayudar, pero a la misma vez. Es un ego interno que uno tiene que... Por eso te digo, porque vemos artistas grandes dentro del negocio, que se han mantenido pese a los tiempos, pasan los años y están en la misma posición, y el que conoce del género, sabe que detrás de ellos hay un equipo de trabajo grande, y que es imposible. Para poner un ejemplo, con el respeto que merece Yankee, es imposible que al día de hoy todos los discos lo compongan Yankee. No hay forma. Y si fuera Yankee que lo compusiera, no estuviera donde está. Sin embargo, hay leyendas, mucho por encima de Yankee, como es Vicocí, que es el compositor de sus temas, pero cuando lo vemos a nivel internacional no tiene el mismo impacto, no tiene la misma posición. Claro, porque no han trabajado de la misma manera. Por eso te digo que son diferentes premios, que no se llevan, porque a lo mejor cuando estamos en un cuarto, ¿entiendes? Y llega el pana que tú dijiste, y llego yo, y llega Vico, y llegan dos o tres, ¿entiendes? Ah, tú vas a andar con tu premio, que ese está duro, ¿entiendes? Yo lo quisiera, pero ellos tienen que decir también diálogo, pero es que el gordito escribe todos los diálogos, es que Vico es un duro, porque él, ¿entiendes? Es que la lápiz entiende un duro para que todos los diálogos, ¿entiendes? Real. La pregunta entonces sería... Depende de lo que uno quiera, ¿entiendes? Personalmente. ¿Te atreverías tú a dejar trabajar tu, por ejemplo, nuevo sencillo o próximo álbum con composiciones de otros artistas? No, me dejaría ayudar. ¿Con ayudas? Con ayudas, pero tiene que ser panas míos, ¿entiendes? ¿Sabes lo que papi? Se paran por allá a decir, te dicen una palabra papi y se paran a decir que te escribieron la canción completa y eso es como un ego que uno tiene, ¿entiendes? Que no te deja. Pero a la misma vez, sí, lo hemos hablado un montón de veces, porque no es lo mismo tampoco, si tú le metes, tú sabes que tú le metes, ¿entiendes? Y tú dices, diálogo, voy a darle una semana a escribir una canción, que hayan cuatro panas tuyos que sabes que le meten igual que tú. Y si uno dice, pues vamos a hacer, vamos a hacer palos. Y este me dice algo, yo voy a usarle eso. Pero entonces, él hace estas cosas bien, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ya eso es otra cosa. Ahora, tú independientemente, no agarrarías una canción de un compositor, por ejemplo. Ñejo, mira, del álbum nuevo que vienen ocho temas, estos cuatro, tú lo vas a interpretar, eso viene... No sé, porque no me viste en la posición, o sea, no he estado bien pelado. ¿Entiendes? A lo mejor yo digo que no ahora, pero si estoy bien pelado, no hay pari, no hay regalías. Y me dice, papi, lo voy a terminar haciendo, ¿entiendes? Que yo no voy a dejar de comer por el ego, ¿entiendes? Ahora... Pero si lo voy a agarrar de alguien que yo sepa que está más o menos, no sabe... En tu línea. Exacto. Artistas que, al día de hoy, respetas y admiras por el trabajo que han hecho, pero sobre todas las cosas, si tuvieras la oportunidad de decírselo personalmente, de mano, hermano, cariño y respeto para usted de corazón, admiro su trabajo. Ah, no, yo se lo digo, se lo dejo saber a la gente, yo no soy... Y te lo digo, yo soy cuestión, ¿sabes? No a usted el liriceo, pero también a los intérpretes, también, ¿entiendes? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo te estoy diciendo los que... Los que hacen lo que uno hace y... Pero lo hacen con ayuda. Porque un tipo como Sayon, ¿entiendes? Intérprete. Él también escribe sus canciones, pero muchas canciones se las... Se las compone. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y es un duro. Porque es otra liga, ¿entiendes? Claro. A todo el mundo que yo veo que se... ¿Entiendes? Yo por lo menos tengo ese problema de dar una chupadita a los panas, ¿sabes? Aunque lo usen en mi contra después. Normal, porque si le meten, ¿entiendes? Yo no lo puedo negar. ¿Entiendes? Si hay que dar, se le da, ¿verdad? Se le da, porque yo voy a sacar con negarlo. ¿Sabes? No se puede. Estamos en vivo, mi gente, a través de la Casa de las Grandes Estrellas Mix 1045, la exclusiva con Yejo El Bronco. Colombia, ¿qué significa para ti? Colombia, chacho, Colombia. Colombia me saco de pobre. Chacho, no, Colombia. a parte de que fue una plaza dura para el negocio, ha hecho Colombia un país que la gente se va a querer, ¿entiendes? Y no por uno ser artista cualquiera, o sea, tú llegas a Colombia y te adoran, ¿entiendes? Si eres turista, o sea, yo siempre le he contado a la gente que tú ir a Colombia, llamas por teléfono, con domicilio, mira, para que me traigan a un restaurante, traerme una pechuga a la plancha con arroz, habichuelas y platanos y achos, traerme aguacate y ellos te dicen, mira, no hay aguacate, pero como quiera, cuando llegan, llegan con aguacate en una bolsa, ¿sabes? Te traen la comida y te traen un aguacate, o sea, yo no me entiendo que no hay aguacate, los panas se paran y lo compran con su dinero, ¿entiendes? Te traen los chavos y no, dale, váyase, te me los traes después, ¿entiendes? Es lo que te digo, que todavía, ¿sabes? Ese corazón existe. Exacto. ¿En qué momento decidiste hacerle un tiempo a Colombia, salir de Puerto Rico y erradicarte allá un tiempo y hacer un trabajo? Nosotros estamos, yo veía los artistas que allí iban, estaban un año, dos pegados, bajaban, normal, nosotros tuvimos, todavía en la hora que yo, ¿entiendes? O sea, el 80% de los paris que yo hago son por allá y hacíamos tanto paris por allá y una vez en Navidad y teníamos, como es la, 18 paris por ahí y nos fuimos, dijimos, vamos a alquilar una casa en vez de estar, no vamos a estar tanto tiempo por allá y alquilamos una casa y alquilamos una casa fue que nos quedamos, hicimos negocios, teníamos discotecas, una discoteca con dálmata, allá yo tengo dos barberías en Cali, tengo una tienda de ropa, ¿sabes? Se abren muchos negocios, allá entiendes que como todo, uno tiene que aprovechar, ¿entiendes? Actualmente estás residiendo ¿dónde? Puerto Rico, Ahora me invito, estoy entre Colombia y miami, la verdad que mi mamá está en Formaier y con mi viejo y mis hermanos, ¿entiendes? Y ya están viejitos y trato de estar lo más cerca posible, ¿entiendes? Hablando de la familia, Ñejo, hay un secreto de Estado. Papá secreto, papá secreto, no lo vi, pero estaba yo con nosotros. Hay un secreto de Estado en tu familia y es que tu madre bautizó a los hermanos, bautizó a sus hijos, le dio su apodo y a ti te pusieron Ñejo. Y todavía se sabe. Y todavía supuestamente, señores, es un secreto a muerte porque no se sabe qué significa Ñejo. No, que yo me imagino que tiene que ser lo de, porque yo me acuerdo de mi abuela, tenía mucho, la abuela mía siempre, ¿sabes? Tenía muchas parrandas, hacía fiestas por todo. Yo me recuerdo que tenía su barrita, ¿entiendes? Con toda la, me imagino yo que es por Ñejo, ¿entiendes? Creo yo, no he entendido que es por los Ñejos. Porque por la bebida Ñejada. Exacto. Oh, a lo mejor me iba a decir una mala palabra. Que yo le pregunto y ella ni sabe, en verdad, ya no me, tal día de hoy ya no me voy a venir. Le voy a preguntar por WhatsApp. Es que otro hermano mío le dicen pitting y hay bien poquitos pitting en, ¿tú conoces algún pitting en Puerto Rico? Hay, hay un, hay pitting, pero pitting, ¿a qué hay pitting? No, pero pitting, sí, pero pitting, no está, al hermano mío después de viejo le pusieron millo, no, de millo, ¿tú te recuerdas a millo el bolitero, el de, el del gato, el del gato, pero no. Vamos, vamos a investigar, vamos, vamos a investigar cuál es la real, señores, en el fondo, ¿por qué Ñejo? Antes de, de, en lo que Ñejo está averiguando con la doña, ¿cuál es el significado real de su nombre? No vamos a ir a una pausa comercial, de allá para acá venimos con algo picante que, pues, anduvo quemando las redes sociales y República Dominicana es uno de los países que sigue y apoya pues, los artistas boricua de corazón, muchas veces la información llega distorsionada, otras veces la prensa sensacionalista y la prensa amarillita hacen eco de las noticias y, pues, lo que se difunde en la mayoría de los casos no es la realidad. Venimos en breve para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Seguimos en vivo, esto es Mix 104.5, la exclusiva con Ñejo el Bronco, a esa gente que lo está haciendo a través de las redes sociales, a través de Mix 104.5. Señores, la doña en verdad no sabe, ella no sabe por qué le puso Ñejo. No vamos a resumir a que fue por el ron. Ella tenía su balcito el ron a Ñejo, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí porque el mismo Ñejo ni siquiera él sabe. No sé, es verdad. Ñejo, hubo una noticia que te molestó bastante cuando empezó a circular en las redes sociales. Yo voy a ver cuál es la opinión tuya al respecto sobre esto. Y que el público que esté escuchando que tiene poca oportunidad quizá de escuchar aquí en el patio pues los artistas internacionales en esta oportunidad sepa la realidad detrás de las cosas. Mucha gente no va a entender y no va a entender lo que es. Escuchen esto. El Petro, si no lo quiere hablar porque esto es la sala de la NASA. Yo sí lo hablaría pero me gusta aclararla. La verdad, la situación de Ñejo yo siempre mi hijo fue de los primeros que me ayudó a mí en la música. Cortarlo, para cortar porque nosotros lo arreglamos ese mismo día nosotros hablamos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Nicky? Lo que pasa es que ya lo hablamos entonces yo no soy de que ya nosotros decidimos que no íbamos. Lo que pasa es que hubiera una cosa nosotros vamos bien para, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Él hablando conmigo porque el este estaba y él hablando conmigo él también me dijo unas cosas que tal vez yo tenía que haberle correspondido. Haberme acercado rápido, ¿entiendes? Lo que pasa es que uno perder rápido llamar y termina lastimándose. Y termina uno como que diablo. Aunque él sabe, no estoy diciendo que tenga razón él o no tenga razón yo. A ver, para que ya nosotros arreglamos, ¿entiendes? Ya nosotros somos panos. Si te puedo enseñar un video para que lo veas que esto no se lo he enseñado a nadie. Esa gente que están activos con la 104.5. Eso fue el diablo de todo la país mía. Atención a los fanáticos de la casa. Escuchen esto. La paz nosotros decidimos dejarlo, ¿sabes? Nosotros somos panos porque la gente no sabe que nosotros somos, ¿sabes? La relación tuya con Nicky viene desde hace muchos años. Incluso en el momento que él se radicó en Colombia tratando de buscar una mejor oportunidad para su carrera. Ya estabas tú instalado allá el dúo Ñejo Hidalgo estaba matando en Colombia para ese entonces. Y él lo dice claramente fue uno de fue el artista no uno de ellos no, el artista que me dio la mano en ese momento y cuando yo estaba en una de mis peores situaciones musicalmente me dijo vamos a hacerlo de corazón. El que me dio el apoyo en aquel momento cuando los que ahora supuestamente son los reales no estaban. Lo que pasa es que acuérdate que cuando era artista mucha gente de tu alrededor ¿entiendes? Te das te, sabes lo que pasa es que ya no se lo arreglamos ¿entiendes? Ya no se lo quedamos que íbamos a ver ya lo íbamos a dejar ahí pero tú sabes como en cualquier situación en cualquier situación en cualquier negocio cuando tienes panas al lado hay gente que te dice cosas ¿sabes? Y te llenan la cabeza lo que te estoy diciendo te distancian en vez de hablarlo rápido ¿sabes? Te das tiempo al tiempo en vez de a lo mejor algo que se puede resolver rápido ¿entiendes? Tuviese la razón que la tuviese se hubiese hablado y no ah diablo coño mal a mí coño mal a mí ¿entiendes? Exacto Se dejan las cosas ahí, ahí, ahí y uno se va llenando de olio montándole veneno llenándole la cabeza y al final lo que termine dañando la relación Exacto y acuérdate que el ser humano tú sabes que nosotros somos insectos de nacimiento ¿entiendes? Y cuando uno está acá uno habla bochinche ¿entiendes? Y cuando tú a veces que peleas con una persona y en el momento la quieres matar y ya los cinco minutos tu hermano es tu hermano o cuando la ves tú arreglas rápido porque tú no quieres tener ese ese rincón Papi yo cuando hablé con el pana yo me quito un bulto como de 600 libras ¿entiendes? Un peso Sí, un peso demasiado porque ¿sabes? Había veces que yo quería llegar a sitio supongo que estaban los premios en Miami que había premios de juventud y yo quería llegar pero yo sé que nosotros no íbamos a pelear ¿entiendes? Claro que no era personal Pero a la misma vez yo decía allá el civil para allá él está ahí ¿entiendes? Tenemos que ir el mando porque como quiera a mí me quieren mucho los panas ¿sabes? Sí Por estar en el desto Por estar en una posición ¿entiendes? Y yo por no Crear divisiones Por no tener que segregar dinero yo decía Diablo Eso es lo que yo estoy diciendo Papi ¿sabes? ¿sabes? No fue el que uno va a estar cuando uno va a llegar Papi Ah, todo bien Vamos, normal ¿sabes? Familia Es lo que le digo a todos los chapaquitos ¿sabes? Porque al ser humano le gusta pelear pero tú no te puedes estar peleando las 24 horas ¿entiendes? Hasta como tú en tu casa tú peleas porque es que esa es la ley de vida o sea, eso por lo menos eso es lo que la Biblia se interpreta o dice no sé si lo dice exactamente pero supone que nosotros somos pacifistas llevando la paz Exacto tú no puedes estar peleando las 24 horas tener un enemigo de por vida de 100 años ¿entiendes? Sin necesidad cuando realmente desde los inicios es más una hermandad Exactamente Atención a los fanáticos de la casa Ñejo ¿qué va a recibir el público de parte tuya a partir de ahora sabemos que estás trabajando nueva música que estás haciendo nuevos proyectos que esta oportunidad de venir al patio de la exitosa presentación que se dio ayer felicitaciones para mis hermanos Ramón Logic y Mono Production que tuvieron un evento a otro nivel ahí en lo que fue las instalaciones de VIP Room el cierre de la mano de Ñejo el Bronco señores una presentación a otro nivel de verdad que el público dominicano vive la música urbana lo que es el reggaetón de los boricuas esa gente que te esté escuchando ¿qué pueden ellos esperar de ti a partir de ahora porque tienes fanáticos ayer me di cuenta que tú tienes fanáticos Ñejo que le dan una puñalar que sea una pecosa entre boca chica y la caleta por el loco no hay que estar ni querida que hay que pensándolo mucho ¿entiendes? el principio no llega el público es diferente se te quedan como que disfrutando y entonces tú como que al principio estabas muy asustado pero que normal ya tú estoy preparando un disco que se llama La Fama del Star tengo un chamaquito que se llama Miami que está metiendo de duro que es mitad dominicano y mitad boricua me lo iba a traer pero en Puerto Rico termina unos temas esperen ese disco está produciendo mi DJ que es productor también de productor ejecutivo y productor musical del casi todo lo mío lo hace el que también es mitad dominicano tu madre es dominicana la madre es dominicana y el padre es boricua la familia ¿para qué tiempo más o menos la gente va a poder estar esperando eso de ti? ¿para cuándo? ¿en dos meses? ¿en dos meses? ahora me invito a hacerte un tema con mi dedo que se llama Assetizo Tarde con John Z Edel Domini y con Jambi está dando duro se llama Assetizo Tarde y terminando el disco para ver si lo lanzamos en dos meses Ñejo vienes a RD sabemos que tienes buena relación con muchos de los artistas de aquí del patio ¿cuáles de los exponentes de aquí no se te ha dado y te gustaría hacer algo con ellos? pues mira te voy a hablar claro yo con casi todos los que están con Mozart ahorita le tira al manager de Mozart para ver si me junto con él ahora mismo voy a hacer un video con ahorita si se puede lo puedo hacer con Boy Wonder que él tiene un artista que se llama Papi Huilo y va a tirar el Don Miguel en el remix ahora mismo siempre me ha gustado el Lab Mozart La Para Chelo Chá todos los lirisistas de acá siempre lo he escuchado ¿entiendes? y toda la música dominicana desde que era Chamaquito el Merengue ¿sabes? desde Wilfrido Vargas Jornil Guerra Eddie Herrera fanático del género porque es que ella yo soy fanático de la música ¿entiendes? esa gente que están activos con la casa ahora estoy oyendo mucho la tiradera esa de Lapis Consciente me lo dijo Teachán ah sí, sí musicólogo musicólogo y siempre estoy pendiente de hablar del alfa con el mayor ¿entiendes? pero no, pero estar tanto del patio yo estoy tanto obligado siempre y lo que le me están diciendo que aquí las tiraderas empiezan de verdad pero las usan para beneficio comercial si no, no hay artistas eso es lo que los boricos tienen que aprender también de eso o sea, sacarle negocio porque el PN Papi se tira y se quieren matar pero realmente ustedes si hay tiradera si se van al estudio a hacer disco de tiradera real en el fondo ese odio existe hay un rencor esa gente no se puede ver lo que pasa es que después tú arreglas por lo que te está diciendo ahorita tú no vas a estar viviendo ¿entiendes? con ese rencor y siempre se busca la forma de arreglar pero hay artistas allá que se odian a muerte wow vienen colaboraciones con artistas dominicanos la gente que te sigue ya puede esperar eso a ley de días artistas hay un mambo no un mambo porque no lo vamos a hacer el mambo con el pequeño el pequeño claro muy duro el mío de los míos hiciste una versión ¿en qué género? no porque la tocamos con una guitarra la pista de guitarra no tiene ni batería ni nada y somos una base de guitarra entonces de ahí ya el mejor yo no quiero hacer mambo vamos a hacer de verdad lo pudiésemos hasta tirar con la guitarra así sea de romántico y lo pueden hacer un mambo urbano un mambo urbano con una basecita de embo de embo real esa gente que están activos en la casa esta noche señores esta misma noche la presentación también para los que se quedaron ayer que no tuvieron la oportunidad de ver lo que fue la presentación de Ñejo el bronco esta noche se estará presentando en lo que es la cuora así que everybody lo estamos haciendo en la cuora esta noche porque hace tres años que no venías al patio ayer tuvimos una presentación por todo lo alto en VIP room así que esta noche el que se quedó tres años más para poder ver el hombro ya a los cincuenta mirándonos a los cincuenta es que a los cincuenta nos miramos a los cuarenta y seis ya no, no, no tenemos que hacer algo real ya a los cincuenta no, pero no ve papi yo me encuentro en los aeropuertos entonces soy salsero a Eddie Herrera me lo encuentro yo a cada rato y aparte gente así que ya saben esta noche a Uyfrido Varga me lo encontré a otra mala amiga que te interrumpa que me creo que estoy tranquilo a Uyfrido Varga me lo encontré ¿en dónde? fue en Barranquilla que nos estaban dando unos premios a él Uyfrido Varga él venía en el carro conmigo estamos hablando ahí buena gente bien humilde de corazón Uyfrido Varga así que ya saben esta noche lo estamos haciendo en la cuora se repite la historia la presentación de Ñejo así que no se puede quedar nadie hermanito millones de éxitos bendiciones gracias papá igual por todo lo alto esa gente que te sigue que sigue tu música que sigue tu carrera plataformas digitales donde pueden pues descargar tus discos cuando van a volver a subir el video porque yo traté de verlo yo había escuchado el tema y me gustó la línea que que mantiene como un concepto fresco tú sabes pero bien entre entre Under y 2016 entonces traté de ver el video porque me enteré que habían unas ladies interesantes ahí habían unos churrascos que estaban bien en el video y no pude señora entonces Electric ya para cuando tenemos el video encima nuevamente el video está lo que pasa es que tienes que poner este tienes que otra vez hay que entrar y decir que sabe aceptar o escribir o la mayoría de edad así que registren la 12 versión cristiana porque háganlo por ahí en instagram ñejoelbronco gracias mi gente de la república americana entera se requiere gratis eso es lo que hay así que no se puede quitar nadie seguimos en vivo pero